Ya gente, vamos al grano porque esto no va para más. Si tú quieres que se jodan este presidente empobrecedor serial que tiene fundido a Chile por donde se le mire, votas a favor. Si tú quieres que toda la bancada del Hogar de Cristo, los del 1%, los Vinten, los Ibañes y toda esa manga de vagos que hoy día ganan más de 10 millones de pesos mensuales mientras tú te sacas la chucha, ellos ganan 10 millones de pesos mensuales cuando no los eligió nadie y que por ende cambie el sistema político con esta nueva constitución y que se jodan, votas a favor. Si tú quieres que los creadores y beneficiados de la Fundación Estrucha, de Democracia Viva y todas más, Pro Cultura y muchas más, se jodan ya que la plata nunca más va a aparecer, votas a favor. Si tú quieres que el Partido Comunista y el Frente Amplio se les ponga la lápida definitiva y queden fuera totalmente del sistema político en lo que viene, votas a favor. Si tú quieres finalmente castigar a los que tienen hecho mierda, Chile, a los que te hacen salir con una inseguridad brutal, te hacen sentirte inseguro en tu barrio, te hacen sentir que este país se fue al carajo, votas a favor. Si tú quieres que se jodan, al igual que yo este 17 de diciembre, vota a favor porque vamos a ganar y ellos se van a joder, te lo juro.